¿Cómo me conozco ya el percal? Ayer yo decía esto, sabemos perfectamente que quieren ir contra Vinicius, sabemos que le tienen tomada la matrícula desde hace un montón de tiempo, porque son un programa que, bueno, que aceptan a racistas, que encima tienen a alguien de raza negra como Balboa, justificando todo lo que se dice en ese programa, y ya está, y así, pues, esto es como el que dice, no, pues yo no soy racista, que tengo un amigo negro, pues esto es lo mismo, mantienen ahí a Balboa, le traerán para hablar de ese tema, próximamente, y ya está, y ya está, si es que es lo que van a hacer. Bueno, pues dicho y hecho, para justificar, pues, la manipulación que están haciendo, que mejor que traer a alguien de raza negra para que justifique todo el discurso manipulando que Vinicius ha llamado racista a toda España y que se ha metido con el mundial del 2030 y que si seguimos así, y la realidad es que él está diciendo que desde las instituciones, pues, se tomen medidas, pero aquí, pues, es mejor decir que va contra la gente y contra la sociedad, española, porque eso queda muy bien, el caso es que han quedado retratados con vídeos anteriores que salieron en punto pelota, el que hace la entrevista de CNN los acusa de manipuladores, y no solo eso, el diario Marca se suma, por supuesto, con una portada también manipulada con Carvajal, haciendo así el gesto del silencio, como diciendo, cállate Vinicius, cuando ayer Carvajal no tiene nada que ver con eso lo que dice. ¡Comenzamos! Los medios de comunicación están on fire, quieren tirar mierda contra Vinicius, ya sabemos que le tienen manía, y qué mejor que meter a la sociedad española por medio, tocar ese sentimiento patriota del español para decir que está diciendo que nos quiten el mundial del 2030, nos está llamando racistas, etcétera, y eso, pues, une a todas las aficiones antimadridistas, incluso algún madridista disfrazado... ¿Madridistas disfrazados? ...para tirar mierda contra Vinicius. Bienvenidos, bienvenidas, vikingos y vikingas, al primer vídeo del día, y no nos vamos a repetir, ya sabemos que Vinicius no ha dicho que toda España es racista, ya sabemos que Vinicius no ha dicho que nos quiten el mundial sí o sí del 2030, simplemente está pidiendo a las instituciones unos cambios, pero la prensa, pues ya sabéis, cuando un tonto coge la linde, la linde se acaba y el tonto sigue, esto es así, y siempre ha sido así, y entonces, pues, el tonto que es la prensa, pues sigue ahí y no para, ¿eh? No para en analizar las palabras de Vinicius, no se han prestado ni cinco segundos, ellos han escuchado España, racismo, mundial 2030, y ahí han montado su circo para tirar mierda contra Vinicius y pedir, pues, que lo piten todavía más en los estadios de nuestra patria. ¿Qué le vamos a hacer? Es la prensa antimadridista, y hoy, pues, han quedado bastante retratados, tengo que decir que en la entradilla no he dicho que también hay un periodista del violencia, que también, pues, ha manipulado en la radio, y que también, por supuesto, lo vamos a sacar hoy en el canal. Vamos primero con la portada del diario Marca, voy a aparecer aquí, Quillo Barrios, análisis de portadas, pero, bueno, vamos a ver la portada de Marca, que la estáis viendo ahora en pantalla, y vemos lo que dicen de Carvajal, ¿no? Bueno, pues, te quedas con lo que han dicho de Carvajal, y vamos a escucharlo ahora, y vamos a ver las diferencias con esta portada, que encima sale ahí con el dedito así como, cállate Vinicius, etcétera, España no es racista, etcétera, solo se quedan con una parte de lo que ha dicho Dani Carvajal en su intervención, que es mucho más extensa, y que yo creo que queda bastante claro que están del lado de Vinicius, pero, bueno, aquí lo interesante es intentar meter mierda en el vestuario del Real Madrid, intentar enfrentar a Vinicius con toda España, y, por supuesto, con sus compañeros de equipo. Son unos auténticos manipuladores y unos sinvergüenzas. Que nosotros, desde dentro, sus compañeros, los jugadores, un míster que también lo ha dicho, vamos en contra de cualquier situación de racismo en los estadios, que es lo que nos compete a nosotros, sé lo que sufre Vinicius en esos momentos que le he podido tener cerca, y le apoyamos tanto internamente como públicamente. Creo que la Liga está mejorando, se están elaborando unos protocolos contra el racismo para que esa gente en Ergúmena que va a los estadios a insultar a las personas por su color de piel o simplemente insultar, pues no puedan volver a acceder a eventos deportivos. Pero más allá de ese pequeño grupo de personas que, ya te digo, habría que erradicarlas en el mundo del fútbol, no considero que España no merezca celebrar el Mundial. España es un país con una diversidad altísima cultural. Creo que no hay que poner en duda de que España para nada es un país racista. Hay muchísimas culturas en nuestro país. Yo desde pequeño me he criado con muchísimas nacionales a mi alrededor. Ahí en mi barrio, Leganés, hablo por lo que me toca. Y bueno, ya te digo, yo puedo presumir de que España no es para nada un país racista. Desde la Liga hay un protocolo contra el racismo. No lo sé exactamente cómo procede, pero sí que desde el episodio que ocurrió en Mestalla, pues creo que habrá que seguir el protocolo según corresponda. Al final nosotros, bueno, te hablo de primera persona, no sé exactamente qué hay que hacer, pero no me parece una medida descabellada el salir del campo y que si se localiza esa persona hasta que no se le expulse no se vuelva a jugar. Porque ya te digo, estamos en contra y reacios ante cualquier tipo de racismo en los estadios. Muy bien, muchas gracias a todos. Bueno, para que veáis que la opinión de Carvajal es mucho más extensa de que España no es un país racista, que es lo que dice Vinicius. Esperaba, pues que por lo menos Carvajal le echara un capote a Vinicius diciendo que Vinicius, él ha escuchado lo que ha dicho Vinicius y Vinicius no ha dicho que España sea racista, sino una minoría, con lo que está de acuerdo, esperaba un capote del capitán del Real Madrid al mejor jugador del mundo y próximo Balón de Oro, pero pues eso no se ha producido. Tampoco tiene por qué hacerlo. Lo que sí está claro es que lo que dice Carvajal es que sabe lo que sufre y que, bueno, que se van a ir del campo cuando haya un insulto racista. Aquí, ¿cuál es el tema? Es que a mí me sorprende que Carvajal se crea que el protocolo antirracismo lo promueve la Liga. Y eso no es así. El protocolo es un protocolo que lleva muchísimos años contra la xenofobia y la homofobia, que lleva aplicándose, como ayer decía, en México y en otros países en Latinoamérica, pues años, y que un futbolista se crea que es que la Liga ha sido la que está promoviendo este protocolo, es no tener ni idea. Yo entiendo que ellos viven en una burbuja y no se enteran absolutamente de nada, pero aquí, en España, hubo un tirón de orejas de Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, a la Liga por no aplicar el protocolo antirracismo. El protocolo antirracismo, y Carvajal, como viven en una burbuja, no sabe cómo funciona el protocolo antirracismo, es muy sencillo. Y la FIFA se lo está diciendo a España por activa y por pasiva. Luego diremos, no, es que nos quitan el Mundial, no, es que nos quitan la final, ya. Nos quitan la final, como a México también le amenazaron con sacarle del Mundial de México, Canadá y Estados Unidos por el gritito que hacían cuando se acababa el portero. El protocolo es muy sencillo. Primero, primer paso, se dice por megafonía, se para el partido de los jugadores en el campo. Si eso, el fútbol se reanuda. Si vuelve a haber otra vez el grito o insultos racistas, los jugadores se van a vestuarios. Y si vuelven del vestuario, se dice por megafonía otra vez, vuelven a la tercera, y pues sigue habiendo insultos racistas o homófobos, el partido se suspende y se da por perdido, lógicamente, al equipo que está haciendo esos insultos. Normalmente es el equipo local, lógicamente, el que está profiriendo ese tipo de insultos y se daría por perdido. En Mestalla no se aplicó bien el protocolo antirracismo. Empezaron ahí, no, tranquilo, no, yo, no, no. El árbitro no tiene que decirle a Vinicius, tranquilízate, ni vamos a hacer, ni lo van a decir. No, 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 el árbitro para el partido y se dice por megafonía, continúa el tonto de turno haciendo gestitos y tal. Los jugadores a vestuarios vuelven a salir y si sigue el partido, el Valencia pierde el partido 3-0, el Valencia o el equipo que sea pierde el partido 3-0 y la FIFA abre un expediente. Y ese expediente te puede llevar a que si eres organizador de un mundial, te quiten como organizador de un mundial. Y eso es lo que está pidiendo Vinicius, sanciones en condiciones a nivel penal y también que se aplique el protocolo antirracismo de la FIFA. Y no tengáis ninguna duda que la FIFA va a estar del lado de Vinicius. O sea, no tengáis ninguna duda. Pero aquí en España es que somos muy estupendos y nos creemos los más listos de todos y nos gusta manipular y nos gusta caldear los ambientes, etc. Cuando algún día nos den un correctivo en condiciones que nos lo tienen que dar, entonces empezaremos a poner el foco en los que insultan y no en la víctima que es Vinicius. Pero en la radio pues siguen igual. Mira este periodista del Violencia. A mí, Manu, me gustaría lanzar tres ideas que me rondan la cabeza desde que me he llamado Javi Blanco por la tarde. No sé cuántos jugadores o agentes de jugadores han tenido la oportunidad de estar en una reunión con la Fiscalía General de Odio para conocer lo que España estaba haciendo para combatir el racismo. Mi información es que miembros del staff de Vinicius estuvieron en una reunión privada de la Liga con la Fiscalía General de Odio para que la gente de Vinicius viera lo que España estaba haciendo para combatir el racismo en el fútbol. No sé cuántos jugadores han tenido esa oportunidad. Vinicius la ha tenido. Alguien de su staff. No me sorprende nada de lo que dice en esa entrevista porque es lo que hizo en Mestalla. Sí, pero Fran, perdona, Fran, Fran. Pero Vinicius tuvo la oportunidad. ¿Fue a esa reunión a conocer de primera mano lo que se hacía? Un miembro de su staff estuvo en esa reunión. Pero no debería ser Vinicius si predicas con el ejemplo ir tú e interesarte tú. Por eso digo que aparte de hablar lo que tienes que hacer es implicarte en la lucha contra el racismo. Sí, repito. Uno de sus agentes estuvo en esa reunión en la que se hizo una foto final a la que le pidieron que no saliera a esa persona pero estuvo en la reunión recabando información para trasladársela a Vinicius. Lo que ha dicho sobre España a mí no me sorprende porque es lo que hizo con Mestalla. Con la diferencia de que Carvajal no salió a defender a Mestalla porque el valenciano es su club. Pero Vinicius dijo que todo Mestalla era racista que es lo que ha hecho ahora. Decir que toda España era racista. Y termino, que escucho suspiros... No, no, eso no es verdad. ¿El que no es verdad? No, no. Vinicius no ha dicho que toda España es racista. Eso no es verdad. Ha dicho que es un país racista y que es conveniente que el Mundial no sea en España. ¿No ha dicho eso, Antonio? Ha dicho que es una minoría, que la gran mayoría del país no es racista. En el fondo es una contradicción porque por un lado dice que es una minoría pero que este país sigue así no merecería la Unión Europea. Creo que no hace falta apuntarizarlo porque lo hemos escuchado ayer y lo hemos escuchado hoy. Vinicius ha dicho que hay una minoría, que España es un país donde se vive muy bien, que hay una minoría de gente que es racista y que si siguen esos episodios racistas en el 2030 aquí no se puede jugar el Mundial, que es una barbaridad lo que ha dicho. Pero no ha dicho Vinicius en ningún caso que España es un país racista. La barbaridad que ha dicho de España la dijo de Mestalla y casi nadie, casi nadie salió a decir nada. Por ejemplo, Carvajal, que está muy bien hoy pero nadie dijo nada en aquel momento. Por eso me refería yo que Carvajal debería haber echado un capote a Vinicius y haber dicho lo de que Vinicius no había dicho que España fuese racista sino una minoría y con la que él está de acuerdo. Porque ahora se manipulan todas las palabras, se manipula lo de Mestalla cuando se ha visto que en el juicio Vinicius dijo es una parte del estadio, no fue todo el estadio, lo dijo, pero ellos siguen con su relato y siguen manipulando contra un jugador del Real Madrid. Menos mal que para eso está la hemeroteca y para eso están los vídeos que hemos visto en cantidades industriales de vídeos, pues eso, llamándole mono, en partidos que ni siquiera juega, hemos visto de todo, de todo hemos visto contra Vinicius, entonces se carga de razón y con estas cosas lo único que hacen es dar la razón a Vinicius. Están manipulando los medios, qué miedo tienen, es que ese es el tema, qué miedo tienen. Están dándole la razón, con todas estas manipulaciones están dando la razón a Vinicius cada día más. Dicen, no, es que están creando un monstruo los madridistas. No, el monstruo le estáis creando vosotros, le estáis creando vosotros porque encima le estáis dando la razón, le estáis dando la razón de todo lo que está reivindicando. Se crearía un monstruo si él se inventase las cosas y aquí le dijésemos, sí, Vinicius, tienes razón, te están llamando mono y luego no es así, ¿no? Y le insultan cuatro y nos inventamos que son 40.000 y no, eso no está ocurriendo. A la entrada de Mestalla ¿cuántos miles de personas había? y no había hecho nada y se estaba bajando del autobús. Claro, ese es el problema, que no queremos aceptar que la afición del violencia pues insultó de manera racista. A Vinicius y no fueron ni uno, ni dos, ni tres. Los tres tontos fueron los que pagaron el pato, pero había muchos más racistas que esos y esos tres fueron pues los tontos útiles como es Balboa en el Chiringuito en otro aspecto. En este caso para validar el discurso que se está dando en programas como el Chiringuito. Aquí tenemos la intervención de Javi Balboa en el día de ayer que dice que a lo mejor a Vinicius le están utilizando cuando no se está dando cuenta que le están utilizando a él. Que en la entrevista hay varias aristas evidentemente creo que no, evidentemente hay casos de racismo eso es innegable él lo ha sufrido seguramente el que más. Creo que también el entorno no le ayuda a la hora de la comunicación y creo que también se le ha puesto en la bandera contra el racismo como el icono a nivel mundial y lo están aprovechando. Y no sé si él realmente está preparado para eso. Tengo que ser bastante cuidadoso con lo que quiero decir porque no quiero que se malinterprete las cosas y es que creo que todos tenéis un punto de razón. porque no es el único negro que juega al fútbol en España ni en el Real Madrid le pasa más a él estoy con Lobo creo que hay conductas que no le favorecen a él lo he dicho muchas veces con esto no justifico los insultos racistas ni mucho menos pero evidentemente hay maleducación como dice Fran y la maleducación va a seguir existiendo siempre por desgracia que se puede erradicar y que él ha sido el primero porque además como dice Lobo se reivindica diciendo gracias a mí entre comillas ha sido la primera vez que ha habido tres personas que han ido a la cárcel por este tema del racismo y por los insultos y me parece perfecto creo que debería ser así pero como también se ha dicho el protocolo no es tan fácil cuando es un estadio de fútbol y hay 50.000 personas porque a ver quién es el valiente que señala al otro entonces todo tiene su proceso todo tiene su camino se está erradicando creo que a veces se está mejorando evidentemente no es lo mismo que pasaba cuando yo jugaba o hace 30 años atrás que era descomunal y no había ningún tipo tampoco había medios de comunicación ni redes sociales ni había tanta información y evidentemente ahora él tiene eso a su favor también que lo puede denunciar y al minuto sale en todos lados ahora creo que como habíamos dicho todos yo me reitero no puede decir que como él dice una minoría o sea que una mayoría tenga que pagar por esa minoría creo que no sería justo porque se ha celebrado un país en Qatar donde creo que por ejemplo el amo sexualidad está condenada con pena de cárcel por ejemplo sin ir más lejos y se ha jugado hace dos días como quien dice entonces creo que tiene que ser toda su medida yo sinceramente creo que no de ahora yo creo que lo hemos dicho muchas veces y muchas veces que se ha salgado el tema de Vinicius y me has preguntado y parece que voy en contra de él es que no voy en contra de él ni mucho menos es que es imposible que vaya en contra de él primero es negro segundo es un futbolista me encanta y juegan en Real Madrid que es el equipo que amo ahora que creo que hay conductas que él tiene que rebajar y para eso tiene su entorno para que le ayude a hacerlo y creo que a él le iría mucho mejor porque creo que sería mucho mejor futbolista porque creo que se posicionaría más incluso para el balón de oro porque ahora mismo también sabéis que hay unas normas para el balón de oro si ahora la gente tiene que votar ¿a quién preferiría votar? ¿a Vinicius o a Bellingham? y a lo mejor me dice más Vinicius esto irá por gustos pero si ahora alguien tiene que ponerse a votar seguramente los votos van a tirar más para Bellingham que es España exactamente que tú lo ves y es un tío ejemplar digamos que soy el hijo que todos quieren tener en casa entonces todas esas cosas yo creo que van en contra de él si siempre lo he dicho si él es muy bueno si él se tiene que llegar a jugar a fútbol no tiene que escuchar tanto lo que hay alrededor es mi opinión creo que se lo ha dicho el entrenador Ancelotti lo han intentado corregir muchas veces creo que se lo han dicho los compañeros el presidente ha hablado más de una vez con él ahora está en las manos de él si quiere participar en ello para que no le siga pasando ese tipo de cosas y ahí está el amigo Balboa que no le dice la verdad ni al médico de las tres razones que ha dicho la única ha dicho no puedo ir contra él porque lo primero es negro yo creo que es la única verdad que ha dicho porque luego ha dicho es un jugador que me encanta mentira no celebran ni los goles y luego es un futbolista del Real Madrid el equipo que amo mentira también o sea no eres del Real Madrid o sea no dices la verdad ni al médico lo único que has dicho es algo evidente y es que Vinny es de raza negra es lo único que has dicho pero de verdad es vergonzoso escuchar a esta persona hablar así de Vinicius no es que le han cogido como la bandera contra el racismo y lo están utilizando no y a ti no te están utilizando en ese programa al que vas para justificar una manipulación burda contra contra Vinicius contra un jugador del Real Madrid el equipo al que tú amas no y luego dices que bueno hay más jugadores negros en la plantilla del Real Madrid y no les pasa tanto claro es verdad no les pasa tanto tampoco tienen tanto el balón tampoco regatean tanto tampoco reciben tantas faltas y la actitud de Vinicius es una actitud desafiante hay otras personas que no son tan desafiantes no son de contestar no son de de ir contra la persona que que está insultando y es respetable es totalmente respetable pero no pidamos que todas las personas de raza negra sean iguales o que pasa que todo el mundo tiene que agachar la cabeza y callarse cuando cuando le llaman mono tiene que agachar la cabeza y callarse no es que no le ayuda y para el balón de oro claro tienes a Bellingham y Vinicius y ya le tiran la pullita pues te vas a joder porque lo vas a ver levantar un balón de oro lo vas a ver pero tú ¿quién te crees que lleva la comunicación de Vinicius que son unos parias los de Rock Nation te piensas que son unos parias que se acaban de venir aquí a este mundo o como va la cosa de verdad es que es que es tremendo es tremendo lo de esta gente con la manipulación y es que encima ve ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el suyo porque dice no es que yo creo que le están utilizando y no sé si está preparado pues el que no se está dando cuenta que le están utilizando para vender un relato contra Vinicius eres tú o a lo mejor te prestas a ello a sabiendas que sería todavía muchísimo peor pero bueno quedan retratados ya desde que la CNN el que le hizo la entrevista a Vinicius ha dicho esto vamos a leerlo aquí tenemos lo que dice Darren Lewis que es la persona que le hizo la entrevista a Vinny y que cita un pantallazo de HDL NRM en el que dice opinen lo que quieran de las declaraciones de Vinicius sobre el racismo en España y lo del mundial 2030 faltaría más pero si lo hacen estaría bien que fuese tras escuchar lo que dice de forma completa no solo lo que edita un circo que no suele cortar bien su producto y es verdad que no suelen cortar bien su producto porque hay veces que está demasiado adulterado y bueno y hace que algunos que están ahí metidos pues vayan de algunas maneras un poco extrañas pero bueno más allá de eso es verdad que cortan mal su producto dice mucho de la negación que existe en el fútbol español sobre su crisis de racismo el hecho de que están sacando deliberadamente una frase de CNN nuestra entrevista con Vinicius fuera de contexto en un intento de desacreditarlo en lugar de aceptar que el arresto de tres personas en julio fue solo un primer paso largamente demorado para abordar un problema generalizado y bien documentado un problema que durante años había traído críticas de todo el mundo la tribuna que conforma el enfado es la misma a la que un invitado se le permitió utilizar la palabra mono en relación a Vinicius madre mía ojo ojo porque aquí se mete con lo de Pedro Bravo tremendo si la misma energía que se ha empleado para atacar a la víctima se hubiera utilizado para abordar adecuadamente el problema Vinicius no habría sido abusado 16 veces en los últimos dos años y los abusos sufridos por otros jugadores negros de menor perfil en España apenas han sido reportados si la lucha contra el racismo en el fútbol tiene algún sentido entonces apoyemos una conversación sobre posibles medidas reales que preocupen a los infractores reincidentes y provoquen exactamente este tipo de ansiedad en lugar de pancartas y gestos sin sentido que no hacen nada para abordar el problema vaya palo que le ha metido Darrell Lewis al chiringuito al programa de los payasos justicieros y me alegro que esto esté traspasando fronteras y que se sepa que aquí hay un programa que permitió a un tío decir que Vinicius dejara de bailar como un mono y que si quería bailar que se fuese a un sambódromo a Brasil que se fuese a su país a bailar y que aquí se dedique a jugar al fútbol fue en plan tú calladito tú has venido aquí a jugar al fútbol aquí no se baila aquí se hace lo que nosotros te digamos que tienes que hacer esa xenofobia se ha permitido en el chiringuito en el programa de los payasos justicieros y me alegro que le pegue ese palo la cnn un trabajador de la cnn el que le ha hecho la entrevista a Vinicius se han metido con la persona equivocada estos que que fueron amenazando según Iñaki Angulo a Vinicius de te vamos a destrozar a lo mejor Vinicius ha dicho espérate espérate que me vais a destrozar si ahora vas a ver todo el mundo lo que estáis haciendo en ese programa a ver quien destroza a quien cuando queráis este tío tiene un par de huevos hay que decirlo tiene un par de pelotas Vinicius le está echando un par de pelotas él y su entorno para para dejar de de poner la otra mejilla contra Gentuza que que se permite el lujo de llamar ciertas cosas a Vinicius de mofarse de él de que como ayer veíamos a Cristóbal Luis de Soria pues con un gorila detrás y aquí no pasa nada bueno pues todo ese tipo de conductas yo supongo que que el equipo que le rodea a Vinicius ha ido apuntando ha ido apuntando claro y por supuesto que esto no va a quedar así y me alegro de que sea una persona que no mire para otro lado que no ponga la otra mejilla pero es que no solo es Vinicius también lo ha sufrido en el fútbol español Nico Williams también lo ha sufrido Dani Alves Eto'o Dani Alves de hecho hay un vídeo que retrata perfectamente al chiringuito mira lo que decía Dani Alves y lo que decían en el chiringuito hoy Dani Alves denunciaba también que en los campos de España le gritan no sé qué lo ha dicho en ¿cómo se llama el periodo? La Fola de Sao Paulo La Fola de Sao Paulo La Fola que es la hoja de Sao Paulo la hoja en portugués pues esto lo que ha dicho Dani Alves que se queja del trato que recibe en los campos dice los aficionados me insultan y me llaman mono ¿es verdad esto? pero bueno me puede decir mucho racismo en España por desgracia ya aprendí a convivir con eso al principio me echaba bastante me chocaba bastante pero ahora no le doy importancia pues los árbitros tienen que apuntar por supuesto ¿por qué tiene que acostumbrarse Dani Alves? aquí nadie tiene que acostumbrarse a los insultos nadie ¿no? ese es el gran drama del fútbol español es el gran drama del fútbol español esto lo que está pasando Cristina lo que está pasando en el fútbol español el racismo los insultos a Mourinho a Alves lo que pasó con Eto ese es el gran drama tenemos una suerte increíble de tener tantos buenos jugadores en España pero la imagen del fútbol español es mala señora a veces por este tipo de temas pasan todos los lados y aquí no, no, no en Italia todo está pasando fuera se lucha fuera se lucha aquí no se lucha contra esto fuera se lucha en Inglaterra han limpiado mucho pero aquí no se lucha no creo que sea racismo no creo que sea racismo yo creo que el que dice no es racismo quiere insultar y quiere provocar porque sabe que Alves lo que provocara sí te equivoca porque no vas a luchar si llegas que es racismo no luchas contra el problema el gran problema que hay aquí es que es parte del juego no, es muy grande es racismo hay que decir yo lo digo que sea parte del juego que a cada jugador le insultan por una cosa diferente intentan sacarle de quicio claro 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 tú fíjate una gran ocasión en España se perdió una gran ocasión con lo de Eto'o con lo de Eto'o en Zaragoza que aquel día hubiera tenido que parar el partido para cambiar la lógica que había perdido infelizmente es una guerra es una guerra que para mí es una guerra perdida porque hasta que no se tome medidas un poco más drásticas seguirá existiendo llevo 10 años aquí en España y desde los 10 años desde el primer año que estoy aquí sigue habiendo esas cosas entonces yo pienso que la gente que realmente tienes que tomar providencia en ese aspecto tienes que estar un poco más al tanto de todo esto Hermel tiene toda la razón hay que poner medidas en otros países se estaban poniendo medidas y en España no en España se estaba mirando para otro lado se prestaba atención con casos llamativos como el de Eto'o cuando se fue del campo cuando a Dani Alves le tiraron un plátano y se lo comió bueno al final como protesta y le tiraron ahí el plátano pero eso fue una absoluta vergüenza se nos debería haber caído la cara de vergüenza y haber puesto medidas en aquella época y no se hizo y claro a Dani Alves le escuchábamos yo a mí me pasa en todos los campos o en la mayoría de campos y no tiene por qué acostumbrarse un jugador a eso pues nada pues hemos seguido exactamente igual y ahora cuando nos tiran de las orejas y cuando nos ponen la cara colorada encima vamos contra la víctima pues no pues no no está bien pero vamos que hemos visto que Cristina Cubero no ha cambiado lo único que ha cambiado es que tiene más botox todavía que antes es lo único que ha cambiado porque las neuronas pues tiene las justas para no cagarse encima la inteligencia la persigue pero ella es mucho más rápida que la inteligencia la verdad que que da vergüenza escuchar según que comentarios y vemos como aquí Pedrerol si decía que hay que poner medidas etcétera con Vinicius ya vemos lo que lo que está haciendo una campañita pues asquerosa y que y que sigue adelante pero ahora la CNN se ha metido por medio y hemos visto como Darren Lewis pues le ha puesto la cara colorada y ha reventado al chiringuito y a vosotros vikingos y vikingas os leo en comentarios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!